Un nuevo enfrentamiento se está librando entre Marjely Alonso y su ex esposo Lupillo Rivera a partir de que él a través de una transmisión en vivo diera a conocer que él y su familia tuvieron COVID-19 y es que justo en este live el cantante deja entrever que el hijo de ambos, el Rey Rivera, los contagió Este, duré enfermo aproximadamente el Rey, el día primero de diciembre fue cuando me dio la noticia fui a hacerle la prueba el día 2 de diciembre, ahí supimos que ya tenía el COVID y pues de ahí para adelante pues todos estuvimos en contacto con él porque mis hijos, cuando vienen aquí mis hijos yo los recibo así como si hicieran nada y todos juegan y pues todos anduvimos con él, la neta, la neta y pues ahí, gracias a Dios, ya estamos fuera de peligro, fuera de eso y la verdad, la verdad, les recomiendo a mi gente que vean los videos en Facebook a todos ustedes, mi Lupita también se encuentra muy bien, ella está muy, muy bien yo creo ella se hace la prueba mañana o pasado, entonces todos, todos estamos muy bien, gracias a Dios a ustedes, gracias por el apoyo porque no se dieron cuenta y ni supieron yo no quería publicarlo pero porque el Rey pues padece de asma y no quería que se me preocupara ni que se me paniqueara y se me asustara entonces tuve que mentirle a mi hijo, ahí también va a haber un video donde le pido perdón a mi hijo por mentirle porque tenía miedo que se me enfermara pero este, la verdad pues ahí, ahí la, ahí este, mi hijo ya ahorita está muy bien, gracias a Dios y estamos comiendo este, todo, ¿verdad? Fueron justo estos comentarios los que provocaron la molestia de Mayeli quien no dudó en expresar su sentir con respecto a este tema desde sus historias de Instagram Por tapar unas cosas destapan otras ¿Qué clase de papá se atreve a culpar a su hijo de tener COVID? Mi hija estresada, enferma, o sea, ¿qué pretenden? Mi hijo pensando que él los contagió, prohibiéndole contestar el teléfono a su mamá o sea, ¿es neta? Quisiera decir tantas cosas, pero como siempre, no vale la pena gastar mi energía más en gente nefasta sin ningún tipo de madurez y con intención de terminar conmigo y mi carrera Dios lo bendiga porque sí lo necesita Yo les dije, métanse conmigo, pero con mis niños y mi calidad de madre, nunca Me molesta que usen y expongan esto solo para taparle los escándalos a otras personas y hasta me culpen de exponer nalgas ajenas Con esta publicación, Mayeli se refiere a que está siendo acusada de que su amiga Chamonique, blogger de Instagram ventilara que en el pasado la novia de Lupillo fue stripper y publicó muchas fotos que según ella lo demuestran Y Mayeli prosiguió con este post que dice así ¿Qué clase de persona se atreve a decirte que te quitará tus hijos cuando estás pasando por un momento tan delicado? Otra de las cosas que enfureció a Mayeli fue darse cuenta que el cantante está apoyando a las páginas que promueven el odio contra ella según ella, promoviendo el ciberbullying hacia la madre de sus hijos También publicó una captura de pantalla en donde muestra todas las llamadas que le ha hecho el rey sin tener éxito y comentó Y mientras tanto, mi hijo sin acceso al celular A lo que el cantante respondió con este video Cuando tu mamá te habla a ti ¿A dónde te habla? A mi teléfono O mi IP Ahí está, nomás para si tenían dudas mi gente ¿Y te habla todos los días? Sí No entiendo cuál es el pedo que traen ahorita Bye Y para cerrar, Mayeli publicó este mensaje No me queda duda que eres malo Solo le pido a Dios salir de esta enfermedad para que mi niño no se quede contigo y tu familia enferma Las mujeres de tu casa deberían centrarte porque tienen madre y la angustia de una mamá en la situación que estoy yo no se le desea a nadie Dios lo bendiga No me prestaré más a su juego enfermo Mi hijo estará bien y yo me concentraré en recuperarme La noche Selecimiento La noche Selecimiento Selecimiento ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién creen que tenga la razón? Déjenmelo saber en los comentarios y recuerden compartir, darle like, suscribirse si aún no lo han hecho y los espero en el próximo video. Hasta pronto. Gracias por ver el video.